Un hombre de 42 años fue sentenciado a 30 años de cárcel que debe cumplir en la ciudad de Oruro por el feminicidio de su pareja. Este sujeto la atropelló en su vehículo el año 2021. Luego de más de un año de buscar justicia, el Servicio Legal Integral Municipal informa que Edwin Fernández Chambivargas, de 42 años, es sentenciado a 30 años en la cárcel de Oruro por el feminicidio de su pareja. Esta víctima fallece, directamente el cuadro en que fallece es terrible, un traumatismo de cráneo, encefálico abierto, fractura de base del cráneo, lesiones de centros nervios superiores, tenía las extremidades de las piernas destrozadas, o sea, un caso muy trágico, donde el sujeto arguía a que ella se había suicidado y se había lanzado al auto que él estaba manejando. Ese era el discurso de este señor, que voy a dar el nombre, porque hoy en día él ya está sentenciado, ya se le ha dado 30 años en la cárcel de Oruro, es el señor Edwin Fernández Chambivargas, de 42 años. Como les digo, hace un año él prácticamente arguía en su discurso que ella se habría suicidado, que él quedó totalmente sorprendido. Edwin arguía que su pareja se había lanzado a las ruedas del vehículo. Sin embargo, después de una investigación por parte del SLIM de la toma de discursos de vecinos y familiares, determinaron que él fue quien la arrolló. Este sujeto no tenía antecedentes en la FELSEB ni tampoco en el SLIM, pero gracias al gran seguimiento que se lleva a cabo, ella logra descubrir con vecinos, con discursos en distintos sitios del sector, cómo este señor sí era un agresivo y al final, gracias a Dios, se llega a esta sentencia y a esta justicia que la familia la está agradeciendo bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!